Muy bien, como muchos ya adivinaron, muchos ya dieron la respuesta correcta, voy a presentarles a un amigo mío, alguien de que si bien nos conocimos de pequeño, formamos nuestra amistad aquí trabajando codo a codo, hombro con hombro. Una persona que es fanático de la pizza, pero como él dice, la original, la delgadita. Mi amigo, el licenciado Marcelo Moreno. Querido Marcelo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad, qué gusto estar aquí. La verdad que le agradezco a Dios por tenerme aquí en esta gran familia, como lo es el Grupo Sion. Le agradezco al ingeniero Mario por darnos la oportunidad de poder estar aquí cada lunes para poder llevar un poco de conocimiento a todos ustedes para que puedan emplearlo en su día a día, en su vida laboral. Como dice aquí mi querido y amigo Josué, soy amante de la pizza, me gusta la pizza, la sencilla, jamón y queso nada más, nada de bordes, nada de tocino, ni de carne, nada de eso. Algo bien sencillo, ¿no? Y claro que sí, cómo no recordar los años 2015, 2016, cuando nos quedábamos a tratar de reprogramar carpetas de crédito, porque teníamos que alcanzar una meta, alcanzar un objetivo y era llevar a la mora por los más bajos niveles, ¿no? Entonces, hicimos una gran amistad, trabajamos muy bien, formamos un gran equipo, pero eran otros tiempos. Ahora estamos aquí en esta capacitación de lunes y, bueno, vamos a empezar. ¿Qué les puedo decir? Lo que le vengo hoy a exponer es algo que nos topamos el día a día, ¿no? Es algo que hacemos, es algo que cuando estamos trabajando siempre no nos damos cuenta, pero con esto que yo les voy a decir, ustedes ya la van a ir captando y quiero que por favor me vayan acompañando y cada que pasemos una lámina y hablemos de un tema, ustedes se vayan enfocando en sus áreas. Hoy les quiero hablar de la eficiencia administrativa y sus buenas prácticas. Todos aquí, todos aquí tenemos, trabajamos en un área y tenemos una meta, siempre tenemos un objetivo y nosotros para alcanzar esos objetivos necesitamos tener la eficiencia administrativa. Entonces, rebuscando así conceptos, no hay dónde perderse, son sencillas palabras. Ahora, la eficiencia administrativa es alcanzar esas metas, pero ocupando la menor cantidad de recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Estos recursos son recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos. Recursos humanos es el plantel ejecutivo del Grupo Sion, por ejemplo. La Clínica, Royal Party, Naysan también tienen su plantel ejecutivo de primera. Esa administración de recursos humanos, yo se la dejo a mi colega, la licenciada Mónica Ardaya, no les voy a hablar de esa parte hoy día, pero sí vamos a hablar en forma general. Recursos financieros, los ingresos de la empresa, los préstamos, créditos bancarios, etc. La administración de esos recursos también tiene que estar ahí involucrada la eficiencia administrativa. Me voy a saltar a los recursos tecnológicos, que son los equipos de computación, los celulares corporativos, los televisores, los software que desarrollan nuestros analistas para que nosotros mejoremos nuestro trabajo, también son los recursos que nosotros debemos maximizar, potenciar y administrarlos bien. Y los recursos materiales, que eso sí va más involucrado, creo, a mi área, de donde yo vengo, bienes y servicios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los edificios donde venimos a trabajar, tenemos los vehículos, tenemos los activos fijos, desde la silla, el escritorio que nosotros ocupamos. Todos esos recursos son los que nosotros debemos maximizarlos y tratar de ocupar en menor medida para poder alcanzar los logros, los objetivos, la meta. ¿Quién me puede decir cuál es el objetivo de la empresa? A ver, cinco segundos. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Vender más y mejor, ¿no ves? Perfecto. Entonces, todas las áreas tienen que cohesionar para poder llegar a ese objetivo general de la empresa. Todos en nuestra área, haciendo diferentes cosas. Pero hay un recurso muy importante que no lo he puesto aquí. Ese recurso se lo dejo un poquito para que ustedes lo piensen. Y les voy a presentar ahorita un tráiler. Un tráiler de una película que se llama Alicia a través del espejo. Y ahí ustedes van a poder ver de qué recurso yo les estoy hablando. ¡Corre vídeo! Excitable, emocional, proud of fantasy. Pero no hay nada malo conmigo. Un tráiler de una película que te hace más. Un tráiler de una película que te hace más. Un tráiler de una película que te hace más. Te has ido demasiado largo, Alice. Y no te preocupes tus pasos. Y no te preocupes tus pasos. Y no te preocupes tus pasos. Fáil, 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 fáil. ¡Alicia! ¡Fáil, fáil, fáil! ¡Pack! ¡Fáil! ¡Fáil, fáil, fáil! ¡Fáil, fáil, fáil! ¡Fáil, fáil, fáil! Teek. Toke. 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 Es up. Alice. Bien, perfecto. ¿Lo vieron? Ahora saben de qué recurso estamos hablando. Del tiempo. Así es. El tiempo es el recurso más esencial que todos nosotros tenemos. Entonces, es el recurso que nosotros debemos de potenciar mejor y administrar mejor. Si ustedes recuerdan, para los que vieron la película, Alicia piensa que el señor tiempo es su enemigo. Pero mientras se desarrolla la película, ella se llega a dar cuenta que en realidad el tiempo no era su enemigo. El tiempo simplemente era utilizado por la reina mala, la reina roja, que querían que le corte la cabeza a todo mundo. Y también ella llega a utilizar al tiempo. Entonces, se da cuenta que no era su enemigo. Simplemente que al tiempo había que saberlo utilizar. En este marco, en este sentido, yo tengo una concepción, un concepto muy personal sobre el tiempo. Todos decimos, el tiempo es nuestro principal enemigo. Pues yo le digo, yo pienso que no. Yo pienso que el principal enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Lo que nosotros debemos hacer, pues, es administrar mejor ese tiempo. El tiempo que ustedes ocupan de manera personal, de eso no les voy a hablar. Cada uno tiene su vida personal y sabe cómo ocupar su tiempo. Pero en el trabajo sí. En el trabajo nosotros debemos de maximizar este recurso, de saberlo emplear de la mejor manera, de sacarle provecho. Hay una famosa frase, que creo que tiene más de 100 años, que la dijo el expresidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Y dice, time is money. El tiempo es dinero. Créanme ustedes que los gringos, allá en Estados Unidos, el tiempo para ellos ya es una concepción de vida. Los europeos, etcétera, la puntualidad, por ejemplo, la organización desde que llevan a los hijos a la escuela, de ir a trabajar, el tiempo en familia, todo lo tienen de manera organizada, ordenada. Nosotros aquí todavía nos falta un poquito, pero eso depende de cada uno. Nosotros debemos administrar mejor nuestro tiempo y el tiempo que pasamos en el trabajo, por supuesto. Dicen los gringos, time is money. Obvio, si usted está en el trabajo y está en tiempo de ocio, tal vez con el celular, viendo sus redes sociales, pues eso no es productivo, ¿no? Eso es dinero. Estamos perdiendo ahí dinero. Entonces debemos emplear mejor nuestro tiempo en el trabajo, organizarnos, ¿no? Y obviamente, sin olvidar los demás recursos que yo les he mencionado, ¿no? Los recursos materiales, financieros, humanos, etcétera. Entonces, es eso de lo que yo les quería hablar en esta tarde. Y para terminar, para finalizar, tenemos una miscelánea de palabras que nos dan la pauta para las buenas prácticas administrativas, ¿no? ¿Cuáles son estas buenas prácticas administrativas? Por ejemplo, conocer el objetivo de la empresa es una excelente práctica. Tenemos que saber el objetivo de la empresa. Conocer las normas para no meter la pata. Tenemos que saber las normas y procedimientos de la empresa. Esas son buenas prácticas administrativas. Debemos darnos un tiempo para leer esas normas, ¿no? Y conocerlas y saberlas ejecutar. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo de los aires, de los edificios, también es una buena práctica. De los vehículos, que el que usa el vehículo tiene que avisar que ya tiene que llegar a su mantenimiento. Es una buena práctica administrativa. Planificar, presupuestar. Hoy en día, yo estoy seguro que nos han dado, creo, plazo hasta el 5 de noviembre. Tenemos que tener los presupuestos ya finalizados con una rebaja, con una optimización de esos recursos financieros que vamos a emplear en nuestras compras, nuestras necesidades, nuestros equipos, etcétera, nuestras contrataciones. Entonces, esa, por ejemplo, es una buena práctica administrativa. Querido Marcelo, perdón por interrumpir, pero me reventaron el teléfono, me han escrito por inbox un montón, aparte de lo que están comentando, obviamente, pero por inbox me están preguntando, y debo preguntarlo, ¿qué relación tiene usted con Marcelo Moreno Martins? Yo ya les dije que por el fútbol no es, pero me dijeron que te lo tengo que preguntar, tiene que ser aquí en vivo para que sea real. ¿Cuál es la relación? Querido José, gracias por la pregunta. La verdad que es una pregunta que me la hacen siempre a diario, pero yo solo tengo que decirle lo siguiente. Hoy es tiempo de capacitación. Así que, por favor, me llamás más tarde y voy a responder a tu pregunta. Cumple, cumple. ¿Se dan cuenta? Hemos perdido 30 segundos de nuestro valioso tiempo que tenemos que estar nosotros concentrados en lo que es la capacitación. Entonces, este es un simple ejemplo para que se den cuenta. Finalizando, las buenas prácticas. Les estaba hablando del presupuesto. Todos debemos presupuestar nuestros gastos, planificar qué actividades vamos a tener al año y poder pasar al área correspondiente qué es lo que vamos a gastar. Entonces, cuidar nuestro activo fijo, ya les había dicho antes, esas son las buenas prácticas empresariales. Queridos colegas, queridos amigos, el tiempo en televisión dice que es corto, el tiempo es dinero. Espero que esto les haya abierto la mente, les haya ayudado y, no sé, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, no duden en llamarme. 316 es mi corporativo. Los quiero mucho. Gracias, presidente. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y, bueno, nos vemos. Gracias. Si yo puedo, tú puedes.